Puedo ver en tus ojos mi reflejo y entender todo lo que voy sintiendo Esta vez infinitos los momentos se atesoran y se pueden retener Al sentir esa magia que tu inyectas al reír Son melodías siempre abiertas que están en ti Esa paz que representas y que con todos anhelas compartir Recibiré todo el amor del mundo te daré Será un concierto eterno compuesto por las notas de mi ser Repartiré que hoy se siente hasta la punta de los pies Repartiré toda aquella experiencia de aprender Que día a día comienza aquella aventura de entender Porque estamos en el mundo y para qué Toda la inocencia eterna nos enseña poco a poco a comprender No, no, no Recibiré todo el amor del mundo te daré Todo el amor del mundo te daré Será un concierto eterno compuesto por las notas de mi ser Que hoy se siente hasta la punta de los pies Repartiré toda aquella experiencia de aprender Que día a día comienza aquella aventura de entender Porque estamos en el mundo y para qué Toda la inocencia eterna nos enseña poco a poco a comprender No podemos comprender No podemos comprender No podemos comprender